Nos encontramos con Alfredo Ciudadini, vicepresidente de Racing Club de Avellaneda. Buenas noches a ustedes. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué alternativa tenés de este evento de clima? Bien, es un evento muy importante para la vida de Racing, para la unión de los socios, los reciclistas y siempre que nos podamos juntar es muy bueno para compartir una lucha grande. Le están dando bastante entidad a todas las filiales. Sí, sí, sí. Buenas noches a Santiago Quintana, que la verdad es miembro de la Comisión Ejecutiva y la verdad es casi un momento espectacular. Y las filiales de Ciudad Santino en el Parque de Racing, tienen que participar, integrarse y la idea de Santino en toda la Comisión Ejecutiva es que las filiales tengan un rol importante dentro de la actividad social de Racing. ¿Y qué esperas personalmente desde el momento en la actividad de la Comisión Ejecutiva? Desde el Racing Positivo, desde hace tiempo, se van dando, que es estar todos juntos, tirando para el mismo lado, diligencias, jugadores, el cuerpo técnico, luchas, todos los socios, filiales, y eso va a ser ir a Racing y va a ser una vida que va a ser difícil. Estamos hace dos meses más o menos organizando este evento, que fue un gran porcentaje gracias a la recuperación. Y nada, generamos un proceso. Acá en la Comisión Ejecutiva y las filiales para realizar el evento, van a participar alrededor de 38 filiales. En un principio, la naturaleza del evento era que sea regional y para la posibilidad de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que generó mucha demanda de filiales de todo el país, hasta vienen las filiales de misión, hay concesiones de Uruguay, hay entrega de misión, hay entrega de la provincia de Buenos Aires, incluso hasta las filiales de Uruguay. La verdad que el objetivo es generar un ámbito guinado en el club, para que las filiales vengan a disfrutar de un buen momento, con toda la Comisión Ejecutiva, jugadores de todas las épocas, todas las copas que van a estar presentes, con una serie de sortidos y algunas sorpresas que van a dejar curso del evento, a la parte que realmente lo que denota es que el club usó todas sus herramientas y posibilidades. A mí se va bajando por la convocatoria, y aparte por todas las cosas que van a cambiar, cómo va el club creciendo, el que está acostumbrado a ver ese club, que se va a vender pasta, que estuvo al borde de la quiebra, aunque estuvo al borde del remate, y hoy es completamente diferente. Y eso tiene que ver mucho visto con él. ¿Cómo lo dicen las relaciones entre las familias? Muy bien. Yo creo que de Bordeaux. Creo que nadie esperaba que viniera tanta gente que no vino, y dentro de todo se manejó lo mejor posible, y la cosa al final terminó muy bien. ¿Expectativas para próximos eventos que puedan suceder acá en este departamento? Y yo creo que el club va a explotar, no solamente en Villajardo, sino en todos lados. La gente está muy contenta, es un racing diferente, un racing en crecimiento, más allá del tema del fútbol, que también incluye, pero hoy hay otro ambiente. La gente está muy contenta con el club, y muy contenta con la comisión de Villajardo. No, al contrario. Gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.